Ahora recibamos igualmente con un fuerte aplauso a alguien que definitivamente conoce a Carmen en otra faceta, ya como conocedora, como educadora. Recibamos al doctor Valladares, director de la Universidad, editorial de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, para mí es un enorme honor que Carmen Mirabal me haya invitado tan especialmente cuando apenas nos conocemos hace un año. En este pequeño trago de nuestra vida he aprendido muchísimo. He conocido a una persona, somos gente profunda, versátil, muy sensible. Y de verdad que la editorial, en nombre propio, en nombre de la editorial, nos sentimos un momento orgullosos de contar con ella. Más aún, contamos con ella ahora como presidente, presidenta del Consejo General. Si me permiten, voy a pasar a leer una misiva, una carta del presidente de la Universidad de Puerto Rico, con ocasión de su nombramiento. Dice, estimada doctora Mirabal, con gran placer la felicito por su elección como presidenta del Consejo General de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7, inciso B del reglamento de la editorial de la Universidad de Puerto Rico, aprobado mediante la certificación número 55-2003-2004 de la Junta de Síndicos. Esta elección fue realizada en la reunión del 30 de enero de 2013 del Consejo. Se acompaña a copia de la reglamentación y de la información necesaria para el desempeño de sus funciones. Le extiendo mi agradecimiento por su disponibilidad a presidir este Consejo. Yo, desde luego, me uno a todas las expresiones anteriores. Y faltaría una enciclopedia para llenar de atributos a la carrera y la persona, a ese gran ser humano que es Carmen Mirabal. Pero por lo menos este, este, constituye una flor en ese vergel tan fecundo de Carmen Mirabal. Muchas gracias. 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 Gracias.